Hablamos ahora de otro tema para concientizarnos. Hoy es el Día Mundial del Agua, un día especial justamente para eso, para concientizarnos en el cuidado de este recurso natural. Y qué mejor que hacerlo a través de los más pequeños. Es por eso que la Casa del Agua, que está dentro de la planta apotabilizadora, realizó un montón de actividades en el día de hoy. Cada globo lleva un mensaje cargado de esperanza y escrito por un grupo de niños de la Escuela Pompeya, que en el Día Mundial del Agua participaron de una actividad especial, en la llamada Casa del Agua. Que todos sean felices y que tengan hogares y agua. Y porque hay gente que no tiene agua y la necesita. Y tampoco no tiene hogares y vive en la calle. Para que la gente sea feliz. Porque hay gente de ciudades que no tiene agua y yo le mando esto para que puedan tener agua. Mi deseo es que todos puedan tomar agua. Gastar menos agua y cuidarla más. Mi deseo sería que toda la gente cuide el agua para seguir viviendo. Que todos cuiden el agua y que no sea este año, que sean siempre. La iniciativa forma parte del programa Gota a Gota, lanzado hoy por Agua Santa Fecinas, que incorpora al aula un manual sobre el uso y cuidado de este vital elemento. En ese contexto, Rosario tiene mucho por hacer. Hoy, un rosarino utiliza casi 100 litros adicionales de lo aconsejado. El consumo promedio en Rosario está en 350 litros por habitante por día. Cuando la Organización Mundial de la Salud considera que 50 litros es suficiente para vivir y 250 litros es un estándar más que suficiente para un nivel de vida que incluya lavar ropa, lavar ambientes, higienizarse con baño. O sea, con 250 litros estaríamos, pero muy bien. Bueno, estamos en 350, o sea que todavía tenemos una diferencia sobre la cual hay que trabajarnos. Por eso la propuesta involucra a los niños en la toma de conciencia. Es necesario ahorrar para que el agua sea un derecho de todos. Por un lado, la generar conciencia. Por otro, las medidas concretas que tienen que ver, por ejemplo, con la medición del consumo. Cerrando la canilla cuando te lavar los dientes, no dejando reparar goteras. Porque así no se gasta mucha agua. Y porque hoy es el Día Internacional del Agua. Principalmente tenemos que cerrar las canillas, tenemos que gastar mínimamente menos agua. ¡Día a ti, que es muy grande!